Si bebes no conduzcas, eh, si bebes no conduzcas Haciendo hacia el sol, haciendo autostop No atiendo a patrones ni creo que hayan vio Forzan a hacer reunión, la unión crea cesión Como un submarino aguanto la presión Si no encuentras luz solo sigue mi voz A esos que lo follan solo somos tú y yo Si tú no fallaste yo no te fallo Aquí sube el pan hasta si me callo Vivo en una cárcel cuando canto cabo Nada más dejar la droga ya vuelvo a estar guapo Vacilo en el tral, le chunga por patrón Me cago en el trato, estos trazos trabos Mi buena y la viento dentro de una celda Que estoy viendo a Goku salvar el planeta Ahora está de tranqui, tengo la receta Esta mierda feta como un conchedeta Tranqui mami que yo no me atranco Estate lista cuando es oro pavo Paso a recogerte cuando haga el atraco Vamos a hacernos viejos sin pegar ni palo Desde un embarco, mi pirato trapo Pulirme contigo hasta el último pavo Y no pensando por los siete charcos Si tú andes mundo contigo y la palmo te saco Con ti me mato, como Rambo Mi gente brote, vale más que un Lambo No pillo su rollo, que le pasa al jambo No por ser raperos, tienes que andar raro Sé cuánto valgo, cada rima es oro Plata o plomo, bolo, quiero un whisky solo Perdí la corona, el botan hasta el colon Paso de las pibas, bailo con el molo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.